Hola, ¿qué tal? Yo soy Marc, voz y guitarra de Marc Phil. También escribo poesía, novela futurista y este año he lanzado mi primer juego de mesa, lanzado, estamos ahora justo en la fase de antes, así que bueno, hago un poco de todo, pero sí que mi principal ocupación es la música, en todas sus vertientes, lo que es un músico hoy en día. No hubo un momento en concreto en el que decidiera dedicarme a esto, sí que fue un proceso, yo soy muy impaciente y una de las cosas que me tiraban para atrás era el pensar en tener que estar 10 años aprendiendo un instrumento antes de poder tocar algo, ¿no? Y bueno, sí que me animó un colega que empezó a tocar y dijo que como que en un par de meses podías empezar a hacer cosas. Y sí que es verdad, con muchas comillas, pero como primer paso estuvo bien, luego ya cuando entras y te enganchas quieres aprender mucho más y ahí sí que van pasando años en los que vas aprendiendo cosas. Pero es verdad que en este caso la guitarra es un instrumento que en poco tiempo puedes estar haciendo cosas interesantes. Otra cosa que me animó fue el precio. Yo tenía en la mente que los instrumentos son carísimos y este chico se compró una guitarra por nada de pasta. Para empezar está muy bien. Luego por supuesto pasa el tiempo y acabas gastándote mucho más de lo que pensabas que era caro al principio. Pero para empezar a saber que se pueden hacer cosas por poquita pasta y en relativamente poco tiempo está bien. Creo que más importante que quienes te animan a hacerlo es no dejarse desanimar por quienes te animan a lo contrario, que es mucho más en cantidad. Te van a decir que te busques un trabajo, que estudies, que todo eso está muy bien. Yo tengo una carrera que no tiene nada que ver con esto y creo que sí que te da un poco ese punto de tranquilidad de saber que te estás dedicando a esto porque quieres y no porque es lo único que sabes hacer, en cierto modo. Así que esto no valga para decir que no diga que no estudie y que no trabaje y que no se haga nada. Que se pueda hacer un poquito de todo, pero sobre todo no dejarse desanimar porque va a haber colegas que no son colegas que te van a decir que no lo hagas, que te dediques a otra cosa que incluso les molesta, que tengas un grupo de música y hagas tus propias canciones. Si tengo que quedarme con un momento musical al que le tenga especial cariño, es complicado, ha habido muchos. Yo cuando empecé un poco más en serio con esto fue con una orquesta, a partir de ahí fue un poco el momento en el que di el salto de dedicarme a esto por encima de otras actividades. Y sí que con la orquesta hubo algún momento de ver plazas enormes de varios miles de personas, pero enormes. Y fue un poco el primer impacto de decir, wow, es grande. Luego con el dúo también ha habido conciertos muy grandes de plazas en pueblos con muchísima gente que van a verte a ti porque eres lo único que hay y se quedan. Y eso la verdad que es gratificante, ¿no? Y luego bueno, sí que sí me tengo que quedar con un par de momentos, diría más recientes. El primer concierto que hemos hecho en Madrid con la sala más o menos llena. No somos de Madrid, así que ir a Madrid y ver bastante gente cuando vas a tocar tus canciones, presentar tu disco, es una cosa que llena mucho. Y creo que ya si me tengo que quedar con uno por encima de todos, ha sido uno de ahora hace poquito, cuando han empezado a desconfinarnos, antes de volver a confinarnos, que se han podido hacer ahí algunos conciertos, en un teatro que se vendió todo y que la gente pase una entrada para ir a ver tus canciones. Ese hay respeto escuchando música en directo, que además se la sepan cuando tienen que cantar, ¿no? Es una maravilla, es una sensación que es así que me la guardo con especial cariño y además es muy reciente. Un consejo para los niños, para los jóvenes, que estéis dispuestos a hacer de todo. Es decir, nos venden un poco el modelo de Operación Triunfo, La Voz, ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el mundo real y yo creo que la música se basa en hacer de todo. Desde estar preparado para tocar canciones de otros, componer tus propias canciones, yo es algo que valoro por encima de todo, y luego también dar clases de guitarra, estar dispuesto a hacer un poco de todo, de maquetador, de diseñador, de oficinista, mandar muchísimos correos, llamadas de teléfono... En definitiva, estar preparados a hacer muchas cosas que no tienen que ver con la música, pero que a día de hoy yo creo que es lo que toca, así que es dedicarte a esto. Y un mensaje al mundo. Voy a romper una lanza a favor del optimismo, entre comillas, que últimamente nos bombardean con mucha negatividad, y yo creo que deberíamos centrarnos en las cosas que tenemos en común en vez de en las que nos separan, que son muchas menos, pero hay mucha gente que le interesa justo hacer hincapié en las diferencias, que al final a la hora de la verdad no son tantas. Yo creo que merece la pena recordar un poquito las cosas que sí que tenemos en común, como humanos y todas esas cosas, que al final se nos olvida, y es lo que somos, y es nuestro día a día por encima de todo. Así que un poquito de buena vibra, hombre. El día que deje de existir es una canción... habla de la música y sobre todo habla de cómo te ven en la música después de un tiempo, y habla de todas esas figuras que ya no están, que de repente se les valora mucho más, y tiene un poco ese punto de cierta ironía, ¿no? Es una canción que instrumentalmente no es de las más potentes que hacemos en Marfil, ni tampoco de las más tranquilas, es intermedia, ¿no? Y tiene un poco de todo, tiene un punto eléctrico y se deja escuchar esa electrónica que también es parte del sonido, y durante esta gira de presentación del primer disco es la canción con la que hemos abierto los conciertos, precisamente por eso, porque dejamos las más cañeras para el final, tampoco es muy muy lenta, ¿no? Y tiene ese punto de la letra que es interesante, esa ironía, ¿no? Ese un poco doble sentido, que nos parece un tema interesante para empezar un concierto. Desear a toda la comunidad educativa extremeña que lo paséis muy bien esta semana de la música, y revalorizar un poquito la música a lo largo de todo el año. Este año está siendo especialmente complicado para los músicos, para los técnicos de sonido, para toda la gente que vive, que se dedica a esto, así que muchísima fuerza. Y bueno, si podemos comprar algún disco o apoyar la música de la forma que sea, este año va a ser más necesario que nunca. Suena ya como hace 20 años, ¿no? Lo de comprar discos. Pero los grupos todavía sacan discos para que la gente se lleve ese recuerdo y lo huela en su casa o se lo ponga o haga lo que quieran. Yo creo que merece la pena reivindicar un poco, en definitiva, todo. Disfrutar la música, escuchar las letras de las canciones, que merece la pena, y efectivamente parece que se nos olvida. Y apreciar a quien se le ocurra, más allá de darle a un botón de ordenador, hombre, que la música en directo tiene un valor muy especial, muy grande, y quien no haya disfrutado de un concierto grande todavía, o de un grupo que le guste, que vaya a verlos en cuanto se pueda, y si no, pues montar una banda y hacer el concierto vosotros, hombre, que lo vais a pasar estupendamente. Un besote, un abrazo muy grande, fuerza y paz grande. El día que deje de existir, saldrá mi nombre en las noticias, El día que deje de existir, el día que deje de existir, que alguien brinde confianza, el día que deje de existir. ¿Qué tal ese día venda un disco, algún sentimental, tal vez un gran amigo, al que no conocí jamás, escriba algo bonito, una mentira más? No, fui un héroe jamás, que importa que esté muerto, si todo llena en verdad, sería el mismo buen comer, volvería a equivocar, de nuevo cada intento oír, No es todo tan mal. El día que deje de existir, me llevaré un par de alta luz, el día que deje de existir, un par de polvos olvidados. El día me viste en algún sitio, que no volviste a recordar, aunque hoy se ve distinto, se verá algo más. Tú no te sientas culpable, a mí me dará igual. No, fui un héroe jamás, que importa que esté muerto oír, si volviera a empezar, sería el mismo buen comer, volvería a equivocar, de nuevo cada intento oír, no estuvo tan mal. Puedo seguir siendo yo, aunque cambie el letra G, no me podréis enterrar, yo seré como el aire. No, fui un héroe jamás, que importa que esté muerto oír, si volviera a empezar, sería el mismo cuento oír, volvería a equivocar, de nuevo cada intento oír, no estuvo tan mal. Puedo seguir siendo yo, aunque cambie el letra G, y no estuvo tan mal. Puedo seguir siendo yo, aunque cambie el letra G, dejar un poco de verdad, desde ser en canes, desde el principio me acompañas de él. Somos la luz de un nuevo sol, el despertar de una generación, somos la voz de una canción, porque mañana empieza hoy, Somos la luz de un nuevo sol, el despertar de una generación, somos la luz de un nuevo sol, el despertar de una generación, Somos la voz de una canción, porque mañana empieza hoy, Somos la luz de la verdad, una semilla volverá, Somos el mar del mar. Somos la luz de una Waita G, Somos el mar del mar. Somos el mar del espera. L Gracias por ver el video.